Como parte de las acciones de recaudación de fondos para ayudar a mujeres con cáncer de mama, la Fundación Movicancer está promoviendo una carrera a realizarse el domingo 1 de noviembre. La Fundación ha desarrollado la carrera Yo Corro Por Ella. Esta carrera es una carrera anual que se realiza para recaudar fondos y trabajar en el programa que nosotros tenemos y desarrollamos junto con el Hospital Berta Calderón. Este año lo estamos dedicando al tema del diagnóstico y la detección temprana del cáncer de seno. ¿Qué queremos hacer con el público nicaragüense? Queremos invitarlos a que se unan a este evento tan importante este domingo 1 de noviembre y que corran por ellas. ¿Por qué? Bueno, siempre decimos hoy por mí, mañana por ti. Todos estamos expuestos y todos queremos contribuir con nuestro granito de arena a mejorar las condiciones y el diagnóstico temprano de las mujeres. De tal manera de que pueden inscribirse desde ya en la página de la Fundación, en www.movicancer.org, pleca, Yo Corro Por Ella. Pero también pueden llamar al teléfono 2299-9216 y recibir instrucciones de cómo pueden inscribirse en este tipo de evento que va a ser un evento sumamente lúdico, pero además de eso educativo y en un ambiente de protección donde todos los que estemos en este evento vamos a poder tener la mascarilla personalizada de Yo Corro Por Ella, que es una mascarilla especial de polipropileno de tres capas que es el tipo de mascarilla que recomienda la OMS. Además que en el evento va a haber dispensación de alcohol gel, de alcohol líquido y también va a haber la promoción de la sana distancia. Y es que el tema del cáncer mamario, además de representar un peligro para las mujeres, también representa un gasto médico que supera las realidades económicas de la ciudadanía. El tratamiento de cáncer de mama andaba entre 3.000 y 3.900 dólares y te estoy hablando cuando la mujer es diagnosticada en los estadios primeros de la enfermedad. Desafortunadamente, el 70% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama en este país son diagnosticadas en estadios avanzados de la enfermedad. Por lo tanto, eso requiere de más tratamiento, de más radioterapia, de más días cama en un hospital y, por supuesto, de un equipo más amplio, multidisciplinario para atender a esta mujer y poderle dar una oportunidad de vivir. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.